La Secretaría de Salud Pública Distrital avanza en el proceso de inmunización contra el COVID-19 para la población priorizada, con la aplicación de primeras y segundas dosis en las diferentes IPS y megacentros de la ciudad. Millerlandi Torres Agredo, titular de este organismo, dio a conocer el balance de los últimos días. Resaltó que antes del 28 de abril, cuando iniciaron las movilizaciones del paro nacional, el promedio estaba entre 8.000 y 9.000 vacunas aplicadas diariamente. En los últimos cuatro días, se tienen registros de alrededor 1.300 y 1.500 biológicos diarios. El pasado domingo 2 de mayo y al cierre de esta publicación, se habían reportado aproximadamente 1.900 vacunas aplicadas en la ciudad. Sobre vacunación, es importante resaltar que en la ciudad de Cali, antes del 28 de abril, veníamos con un promedio de 8.000 y 9.000 vacunas biológicas aplicadas al día. En los últimos cuatro días, hemos tenido un promedio de 1.300, 1.500 biológicos. Hoy, en la ciudad de Cali, llegamos a aplicar alrededor de 1.900 dosis. Hemos disminuido, hemos dejado de aplicar más de 15.000 vacunas en estos últimos días. Así que, hago un llamado a que las personas asistan. Mañana empezaremos nuevamente a atender en todos los megacentros de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Esperamos la respuesta positiva de la comunidad. Quiero decirles que hemos hecho realmente grandes esfuerzos para movilizar a nuestro recurso humano, para estar aquí, dando la atención, para cumplirle a la comunidad. Esperemos, entonces, poder continuar con las estrategias y aumentar rápidamente las coberturas y mejorar la eficiencia que hemos tenido alrededor de la vacunación y la protección contra COVID. En este momento, se están aplicando vacunas de Pfizer para talento humano en salud y para mayores de 60 años. Recordar que también estamos aplicando Sinovac, segundas dosis, y que ésta debe hacerse a través del agendamiento. Es decir, su EPS, IPS, lo debe llamar. Si no lo han hecho, por favor, ir a preguntar por su biológico si ya cumplió con el tiempo. Es importante el agendamiento para evitar filas.